Cuando yo sea grande quiero chocar mi cabeza por la ventana también quiero chocar mi cabeza por la ventana yo quiero ser como tu papi yo quiero ser como tu también yo quiero ser grande así como de repente esos grandes delincuentes así como el 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 los doctores tienen sus hijos tu papá es doctores ya ya como los tu sabes que tu papá tu eres neto si o no chorizo tu eres chorizo entonces yo también quiero ser como tu pe viejo este es chorizo reyendo papá yo también tengo papá yo también tengo mime mime esto es mi visita mi esto de acá suena yo creo que en este parque si vamos a poder levantar un puntito obvio y me han dicho que a lo que le gusta así a lo de nuestro tipo son los que se ponen una prenda de rojo ay si he escuchado de eso esos son los mostachos papá papá mire muchacho papá tengo hambre pe toda la vida compadre escúchame escúchame hijo no quiero comer pollo papá un t*** mano yo voy a decir la firme muchacho desde que la loca su vieja nos abandono yo me echo cargo de ustedes pe ya son varios años y la firme ya tienen que chambear pe viejo somos chibolos recién pe no sabemos trabajar pe viejo hijo ya tienes 17 pe papi pero no se nada pe viejo papá yo cuando sea grande quiero ser como tu papá ese es mi cachorro salí en tito salí en peliódico al clima papá ese mi hijo va cuando yo sea grande quiero sacar mi cabeza por la ventana yo quiero ser como tu papi yo quiero ser como tu también yo quiero ser grande así como de repente esos grandes delincuentes así como el los doctores tienen sus hijos su papá es doctores tu sabes que tu papá tu eres neto si o no chorizo tu eres chorizo entonces yo también quiero ser como tu pe viejo este es chorizo relleno oye no tengo los papá mira papá le voy a tumbar papá papá mira papá escuche pe muchacho entonces puedes sacar tu pe viejo por favor entonces como usted ya es tan grande ese mi hijito carajo ese mi papá le hago su machaje policía policía le hago su machaje para que el otro día saque su cabeza bien rico escuche mi papi escúchame escúchame hijo yo le voy a enseñar este negocio papá también va a hacer machaje pero no tiene cuello mi donde la va hijo hijo escuche pe ya me va a dejar hablando este negocio de lampa es así el negocio de lampa que como es eso acá el negocio de del roberto carlos carlos pe papá de chiquito masajito de chiquito masajito que hago yo papá entonces ¿me vas a dejar hablar o no? ya 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 no me sople peco entonces yo le voy a enseñar los primeros pasos como se roba y a la hora de robar ya acá no interesa nada así sea amigo familia negocio y negocio compadre si no nada no interesa no interesa nada ya papá ya ya enseña y le voy a dar solamente una prueba para que ustedes lo hagan después ¿o viejo es ese de verdad? claro pecijito tranquilo tranquilo te con seguro papá yo también tengo papá si yo también tengo mi esto de acá suena si la de acá suena o si suena yo también tengo mi fierro viejo yo les voy a enseñar ¿como se quiere decir? y de viejo ahí tu mismo eres Mi amor, escúchame, te he citado en este parque, ¿sabes por qué? Porque este parque yo me trae muchos recuerdos, yo venía de niño acá, y ¿sabes qué? Lo bueno que este parque es bien solitario, es tranquilo, entonces quiero decirte algo muy bonito. Escúchame, amor. ¿Estás escuchando? Sí, mi amor, te estoy escuchando. ¿Por qué estás mirando para allá? Es que me ponen nerviosa cada vez. Cada vez que vengo acá, mi amor, me pongo muy nerviosa. ¿A qué miras? Que levantes tu voz, dice. ¿A qué miras? Escúchame, amor. Como te revuelvo a repetir. Claro, mi amor. ¿Qué gritas? Te quiero que todo el mundo escuche, que te amo. Yo te cito a este parque porque te vuelvo a repetir. Este parque es tranquilo. Tres cosas. Entra aire por acá, entonces quiero decirte algo muy importante. Dime, mi amor, que te escucho. Estamos a punto de casarnos. Son cinco años que estamos juntos. Yo quiero decirte cuánto tenemos ahorrado en el banco para nuestra mujer. Mira, te voy a decir sinceramente, mi amor, estoy muy feliz de estar en este parque y más aún con el aire fresco que viene acá y la brisa. Y tú sabes que... que te amo mucho. A mí me da vergüenza besarme en el parque. Entonces, no me amas. Dime que me amas. Dame un beso. Dame un beso. Tranquilo, si fuentes. Tranquilo. Tananta. Escúchame. Tananta, yo te amo. Te voy a... Ya, si fuente. Rosales. Si fuente. Dame un beso. Escucha, ya, ve. Qué vergüenza. Está mirando el perro, ¿Verdó, ¿Verdó, Verdó? ¿Verdó, Verdó? ¿Verdó, Verdó, Verdó? ¿Verdó, Verdó? Escúchame, mi amor. Tenemos para... Esto quiero decirte, mira. Claro, hablando de nuestra boda. He ido al banco y ¿sabes cuánto tenemos para nuestra boda? Vamos a creer. ¿Sabes cuánto hemos ahorrado entre tú y yo? Entre los dos. Pero dame un besito primero para... ¿Qué? No se espere. Se me saca argosa, güey. Escúchame. Ya, mi boleta, se aclone, chupeta. ¿Qué? Escúchame, mi amor. A mí me encantaría casarme en la catedral, junto al Papa Francisco y que nuestra luna de miel sea en Dubái. Justamente te voy a hablar. Siéntate acá. Dale, dale, monto, viejo. ¿Sabes cuánto hemos juntado para nuestra boda? ¿Cuánto hemos juntado, mi amor? Lo bueno que tu mamá Rosa nos ha dado. ¿Sabes cuánto nos ha dado? Contala, mi mamá. Un solo. Un solo se va para nuestra boda. Tenemos total ahorrado... Escúchame. 500 mil dólares. 500 mil dólares. Medio millón de dólares. Ay, Diosito, gracias. Para nuestra boda. De verdad, gracias, mi amor. No va a alcanzar para el matrimonio y para comprarnos un departamento. Con 300 mil dólares nuestra boda y 200 mil para comprarnos el departamento. ¿Está bien o no, viejo? De verdad, mi amor. Sí, mira. A ver. Mira, esto es lo que he sacado yo. La cantidad lo tengo acá en el banco. Mira, viejo, te voy a demostrar a ustedes. Es más, si ahorita yo hago un click acá, si hago un click acá, le deposito a tu cuenta. Mira. No, pero... Viejo, viejo. Hay que bloquear eso. No tengo cuenta. Papá, es medio millón, viejo. Como he hecho, me opero mi lengua también, papá. Por eso me hago la lipo, viejo. Déjenme a mí, déjenme a mí. Observen cómo se hace la cosa. A ver, viejo, a ver, cómo, cómo, cómo. Esa morra, ya, esto ha llegado entonces. ¿Te acuerdas que hicimos la puñada? Eso no. ¡Este es un asalto! ¡Cállate de la boca, pros... ¡Sí, no creas! ¡Cállate de la boca! ¡Cállate! ¡No me hagas daño! ¡Dame el fondo, dame el fondo, dame el fondo. ¡Pero, es que señor! ¡No me hagas daño a mi esposo, por favor! ¡Cállate! ¡Hazme lo que quieras, pros... ¡No me hagas daño! ¡Ya he perdido, compadre! ¡Dame el fondo, señor, no me ha ganado nada! ¡Aprendo el gatillo! ¡No, no, señor, no, no, señor! ¡Dame el fondo, p***! ¡Auxilio! ¡Cállate, p***! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya perdí, perdí, perdí! ¡Pasa para acá, pasa para acá! Señor, yo no lo voy a permitir... Deja el fondo. Yo no lo voy a permitir... Disculpe, yo no lo voy a permitir que le diga cállese. ¡P***, quizás sí, pero... ¡Ya, pasa el fondo, compadre! ¡Cállate la boca! ¡Parecía! ¡Cállate la boca! ¡Pasa el fondo, compadre! ¡Pero señor, ahí tengo mi plata! ¡Pasa el fondo! ¡No nos hagas daño, por favor, te lo pido! ¡No, no, no, no nos truquenme! ¡Oye, me estás haciendo quedar más delante, mijo! ¡Escúchame! ¡No vamos a casar, señor, por favor! ¡Le pido, por favor, que nos entreguen nuestra pertenencia! ¡Te lo juro que... ¡Cállate la boca! ¡Déjame tu hijo! ¡Déjame tu hijo! ¡Déjame tu hijo! ¡Amigo, amigo! ¡Déjame el iPhone! ¡Amigo, mi p***! ¡Dale el iPhone, dale el iPhone! ¡Ahí está mi p***! ¡Pásame la plata, pasame la plata, pasame la plata, compadre! ¡Un iPhone no vale tu vida! ¡Un iPhone no vale una... ¡Pásame la cartera! ¡A mi celular, me quiero ir! ¡No, a mi celular! ¡Ahí! ¡Te lo voy a cortar! ¡Ahí! ¡Te lo voy a cortar! ¡Ay, ayúdame! ¡Ay, ayúdame! ¡Te voy a cortar! ¡Ya, ya, ya! ¡No, no nos hagas daño, por favor! ¡Cuchillo con cuchillo! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Auxilio! ¡Cállate, c***! ¡Cállate! ¡Mátame el p***o, tomé este p***o! ¡Papá! ¡Mierda o no mierda! ¡Papá, cómo te admires tan bueno que casi llamo a la policía, viejo! ¡Agarra! ¡Un mate! ¡Papá! ¡No, no, no! ¡Acá está la plata! ¡Ya tenemos acá medio millón! ¡Papá! ¿La gringa quién es? ¿Quién gringa? ¡Ey, ya he dicho pedo! ¡Ginga me he hecho gringa! ¡Mira! ¡Te admiro, viejo! ¡Tu propina, dos ferritos! ¡Dos ferritos pa' ti! ¡Ya toma, cuatro! ¿Cuatro? ¡Así se hacen las cosas, compadre! ¡Papá, tú si eres bravo! ¡Tú si eres bravo de bravo! ¡Le voy a dar la oportunidad a ti! ¿Yo? ¡Toma, hijito! ¡No, yo trae mi pistola! ¡Soy forajido, viejo! ¡Ya, ya! ¡Papá, papá! ¡Papá, esto es blanco, ¿no, papá? ¡Hijo, demuestra que eres hijo de un bandido! ¡Que venga nomás que yo ya vi! ¡Puente la familia! ¡Ya ya vi cómo se hace más o menos! ¡Ya sabes que acá no importa la familia, nada, compadre! ¿El mundo de cómo? ¡El mundo de lampa! ¡Eso, eso, eso! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Amiga! ¡Ay, qué miedo! ¡Me encantan tus audífonos! ¡Obvio! ¡Divina favorita! ¡Es que somos mujeres así! ¡Ay, claro que sí! ¡Poder total! ¡Escúchame! ¡Dime! ¡Yo creo que en este... ¡Ese plano, dime! ¡Yo creo que en este parque sí vamos a poder levantar un puntito! ¡Ay, tú crees! ¡Obvio! Y me han dicho que a lo que les gusta así, a lo de nuestro tipo, son los que... ¡Se ponen una prenda de rojo! ¡Ay, sí he escuchado de eso! ¡Eso es un mostacho! ¡Claro, yo los he escuchado! ¡Claro! ¡Así! ¡Claro que me están alucinando! ¡Ojalá, querida! ¡Ojalá que encontremos uno de esos! ¡Porque de verdad ya estoy necesitando un mantenimiento! ¡Queremos! ¡Necesito mantenimiento al tubo de escape! ¡Necesito que me soplen la nuca! ¡Que me raspen la espalda! ¡Ay, sí! ¡Es sabroso! ¡Doroso! ¡Le necesito todo esto! Fíjate a alguien de rojo, por ahí de repente hay alguno que nos quiera partir todo. ¡Ay, Dios mío! ¡Digo, escúchame! Vas a disculpar, pero vas a desbutar con pi izquierdo. ¿O qué, viejo? Te tocaron dos cangrejos, pero no importa. ¡Ya va, viejo! ¡Me muestra que eres hijo de un bandido! ¡Ya va, ya va! ¡Así como tú! ¡Senta, así de ahí! ¡Ay, Dios mío! ¡Miradlo! ¡Qué está pasando por acá! ¡Ay! ¡Ay, ¿a dónde hemos venido? Parece que la leyenda es esto. ¡Eh, señorita! ¿Qué tal, señorita? Hola, ¿qué tal, hijito? Bueno, señorita, ¿cómo están? ¡Ay, hola, papachito! ¿Cómo están? ¿Qué tal para tu tía? ¡Este, por favor, ya! ¡Este, este es un asalto! ¡Este es un asalto! ¡Ay, qué lindo! ¡Oye, mira! ¡Su papá lo mandó a jugar a nosotros! ¡Con nosotros! ¡Así que, ¿a qué roba? ¡Qué lindo, mi papachito! ¡Cómo es lindo! ¡Dame su cosita, su favorcito! ¡Hermoso! ¡Lino divino! ¡No puedes jugar con él! ¡No, papachito! ¡No, no, yo le he venido a robar! ¡Yo le he venido a robar! ¡Perdona, mi hijito! ¡Este es un asalto! ¡No me quedas a sope, por favorcito! ¡Ay, mi hijo! Nosotros hemos venido a conseguir otra cosa. ¡Van a jugar por otro lado! ¡Cuando crezca, cuando crezca! ¡Anda, cuando crezca! ¡Cuando su orejita, pe! ¡No, papachito! ¡Anda, hijito! ¡No me van a robar! ¡No, bebé! ¡No me van a dejar que le robe! ¡No, bebé! ¡Nada! ¡Escúchame! Los niños no hacen hecho papito. ¡Ya, anda! ¡Sabe, bebé, cachetoncito, ¿sabes qué? ¡Búscanos cuando te crezca el güey! ¡Muchas gracias! ¡Mébé, te voy a dar tu propina! ¡Ven, hijo! ¡Para que te compres un heladito! ¡Para que veas que tu tía es muy cariñosa con los niños! ¡Un cachetoncito hermoso! ¡Listo! ¡Apá! ¡Apá! ¡Me encantan los niños así! ¡Bien chévere! ¡Son las chicas! ¡Me regalaron 10 soles! ¡Mira! ¡Dúchame! ¡Ch*** mamá, papá! ¡Escúchame! ¡Escúchame, imbécil! ¡Me hace quedar mal! ¡Me hace quedar mal! ¡Estamos grabando! ¡Escúchame! ¡Me da cola! ¿Cómo vas a hacer con tu pistola de agua? Que yo no sé, bebé viejo, ¿por qué no me da la tuya entonces? ¡Yo te quiero dar a este imbécil! Yo no sé manejar eso, bebé viejo, me han dicho, anda para allá, gordito. ¡He dicho, déjame tus cosas! ¡Vaya para allá que te crezca el pipilín! ¡Me ha dicho! ¡Papá, yo le voy a enseñar, papá! Mira, a pesar de que no vas a ver ni qué hablar, porque su lengua no sirve, pero mira... ¡Me he presentado! ¡Chinchito! ¡Chinchito! ¡Chinchito no! ¡Chinchito es maquillado, mateíto! ¡Esto me amago y yo te meto dedito! ¡Ahí está! ¡Chinchito maquillado! ¡Mira, mijito, el más pequeño! ¡Vamos, hijo! ¡Demuéstrenle qué te has hecho! ¡Aquí se hable, no! ¡Pan solo los pehuates, las hable! ¡Yo no sé, bebé! ¡Papá, papá, papá! ¡Papá, papá, papá, papá! ¡Ay, cabrón con chinchito madre! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Está bien, está bien! ¡Ya, pero no me disparen la cara que no quiero que haga como usted! ¡Ya, ya! ¡Llévese todo! ¡Mueva a mí! ¡Ah, qué, qué! ¡Nada, nada, qué! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sáqueme el reloj! ¡Sáqueme el reloj! ¡Me toque, me toque, me toque! ¡No, este reloj es de fantasía! ¡No, no, no! ¡Pulser! 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 ¡Dale rápido! ¡Pulser! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Dale, amigo, dale! ¡Ap***a! ¡Si no me dan, mi papá viene y lo revienta! ¡Ya, ya, ya! ¿Cómo es que has dicho? ¡Porque si no me dan, mi papá viene y lo revienta! ¡Ay, que venga, que venga! ¡A ver! ¡Róbalo, robalo, robalo! ¡Ap***a, papá! ¡Ap***a, papá! ¡Toma, yo me voy a dormir! ¡Ap***a! ¡Mira, esto sí, guárdalo con cuidado porque es de verdad! ¡Ap***a! ¡Ap***a! ¡Ese es mi bebé! ¡Ese es mi bebé! ¡Ap***a, gordo, chancho a tu madre! ¡Ap***a! ¡Ay, que yo no sé, papá! ¡Mira, ese es mi hijo! ¡P***a, papá! ¡Mira, a ver! ¡Ap***a! ¡Y yo dispallo! Porque yo disparo el gatillo ¡Ah! ¡Depa! ¡Miau! 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 Escúchame, mi cerebro ya está flasheado ¡Estamos en monto, compadre! ¡Hemos ganado medio de mi idioma! ¡Hemos ganado viejo! ¡Porque en el mundo de Lapa! Ya no podemos ir ¡Ya no podemos ir! ¡Cuida el reloj! ¡Ven! 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 Hoy también quiero el pechelo, porque quiero salir bien ¿Sabes que no hablo bien? Oye, escúchame No me vas a meter con melón y me lame El otro tiene su cadena de verdad también ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Salao! 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 ¿Te estás hablando hijo? ¡Aquí te he dicho madre! ¡Aquí va! ¡Hijo, venga para acá! ¡Venga para acá! ¡Aquí! Con, quise a comer mi dedo mi hermanito ¡Papá! Escúchame, escúchame hijito Tú lo has hecho mal Pero ya has visto que tu hermano Algo así, pero no sé mucho Tu hermano te ha demostrado Que él no tiene miedo a nada ¡Papá! ¡Y vos y yo te amo! Ya hijito, ya, tranquilo Con usted hablando yo también que le digo operajes de quinto piso Lo recuperé, era de verdad ¡Papá! 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 Escúchame, pero ya saben ¿Qué es papá? Que la ley número uno en el mundo del AMPA ¡Ajá! Acá no interesa a familia ¡Nada de familia! Te voy a enseñar a ti gordo por última vez ¡Uuu! Por última vez y espero que aprendas Ya, ya, viejo ya Ya, la primera que venga nomás ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Dios mío 10 soles, 20 soles ¡Ay! ¡Todo sube! ¡Dios mío! ¡El aceite! ¡20 soles! ¡Ay! Mejor creo que voy a cocinar con aceite de carro Ya creo ¡Muchas más baratos! ¡Todo caro, caro! No sabes que este gobierno va a ser mejor, total peor Última vez que te enseño Última vez que te enseño Última vez que te enseño Ya, papá Habrá que comprar nomás esta La perdiste, papá ¡Papá! ¿Qué? ¡No! ¡No! ¡Viejo! 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 ¡No, no, no! ¡Papá! ¡Es nuestra tía! ¡Papá! 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 ¿Quién tiene la selva, eh? ¡Que dice la boca! ¡Que dice la boca! ¡Papá! ¡Papá! ¡Qué dice la boca! ¡En esta tía! ¡No! ¡No te metan! ¡No te metan! ¡Papá! ¡Papá! ¿Qué te ha dicho? ¡¿La familia no importa? ¡Papá! 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 ¡Cállate la boca! El hermano de mi mamá... ¡Cállate, c*****! ¡Yo soy tu hijo! ¡Cállate! ¡Mamá, mamá, 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 mamá! ¡Ya ven, ya! ¡Qué pasó! ¡Cállate! Yo soy, yo soy su tía. Déjamelo saco porque la firme lo necesito. ¡Ya ven, ya ven! ¡Pero yo soy su tía de tus muchachos, de tus hijos! ¡No me interesa, vea, vea! ¡Yo tengo un poco sin ganas! Por eso es que, por eso es que mi hermana te ha dejado delincuente. ¡Yo la he dejado a ella, vea! Después estás pidiendo perdón ahí. ¡No querés sacar mi cabeza! ¡Cállate la boca! ¡Y váme allá! ¡Devuél mi taco, mabón! ¡Vaya, vaya, carajo! ¡Es para cocinar! ¡Vaya, vaya! ¡Pongo nervioso! ¡Anda, peínate, bruja! ¡A mí todo! ¡Papá, pero era nuestra tía! ¡Aca! ¡Quiero m***a, hermano! ¡Devuél mi taco, mabón! ¡Todo, Dios quiere! ¡Afeídate, está muy bien! ¡Ya está ganando la mocha! ¡La tía es de la tercera! ¡A la próxima, que se metan! ¡Ya, no me apuntes, pe viejo! ¡No quiero m***a con la huella, peña! ¡A la próxima, que se metan! ¡Vaya, chero, a mí tiene! ¡Cállate! ¡Mamá, mamá, mamá, mamá! ¡Malo eres, pa! ¡Aca no interesa! ¡En el mundo de Lampa! ¡Malo te crees, malo! ¿Cómo dices? ¡Malo te crees! ¡Cuando venís a Magali! ¡Ahí chiste nuestro chumal! ¡Escúchame! ¡En el mundo de Lampa! ¡No interesa! ¡Ya, tío, ya, papá! ¡Ya, tío! ¡En el mundo de Lampa no interesa si hay familia! ¡Ya, ya, papá! ¡No interesa la familia! ¡Ya, tío! ¡Ya, tío! ¡Ya, tío! ¡Están escuchando! ¡Ya! ¡Ya, no me apuntes, pe... ¡Ya, tío! ¡Ya, ya, ya no voy a chinar, tío! ¡Ya! ¡Es tu última oportunidad! ¡Tu última oportunidad! ¡Tu última oportunidad! ¡Amor! ¡Jefferson! ¡Amor mío! ¡Ayúdame, amor mío! ¡Ayúdame, amor mío! ¡Cómo le van a robar a ella! ¡Oh, sí, mi mujer! ¡Cómo que tu mujer! ¡Ah! ¡Tú tal hu... ¡En el mundo de Lampa! ¡La familia no existe! ¡No existe! ¡Ahhh! 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 ¡Ese es mi hijo! ¡Mira, pa, pa! ¡Mira, a ver! ¡Apende, mira! ¡Y yo disparo! ¡Porque yo disparo el gatillo! ¡Ohhhh! Eso no me lo esperaba Hola que tal, te saludo a tu amigo Bifercito Y los invito a suscribirse y les dejamos más videos Aquí, de la Casa de la Comedia No hay más, éxitos, chao